Acabo de renunciar Ya quedó, odio pa' más No eran cosas, suelen suceder Siempre un beso como uno cree Todo lo que brilla no es oro ni tesoro Antes de mirarlo, limpiate los ojos Al principio no me iba mal Me gustó, descencamelo Al lado del rey no me creía Y si tenías que apostar, apostó Pero muy fuerte le dio Rey sin palacio se creyó Se sentía querido, estaba poseído Quería que imposible era Levantar bandera blanca y decir ¡Po perrito! ¡No te acabó! ¿Tú te creías que me iba a morir? Y tu amor era de etiqueta Mira cómo estoy Amores que nunca pueden olvidarse Pero tu amor no era de etiqueta Por eso con la papeleta ¿Tú te creías que me iba a morir? ¿Tú te creías que me iba a morir? Y tu amor era de etiqueta ¿Tú te equivocas? ¿Tú te creías que me va a morir? ¡Tú te creías que me iba a morir? ¿Por qué tú me llamas si tú no me conoces? ¿Por qué tú me llamas si tú, si tú, si tú, si tú, si tú, si tú? ¿Por qué tú me llamas si tú no me conoces? ¿Por qué tú me llamas si tú no me conoces? ¿Por qué tú me llamas si tú, 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 Vamos a la papeleta, como gozaba anoche Vamos a la papeleta, como gozaba anoche Vamos a la papeleta, como gozaba anoche Oye, venga pañuelo blanco, si no sabes, hay mano pa' arriba Porque voy a levantar bandera blanca, ya que te vayas, arranca Voy a levantar bandera blanca, no es pa' rendirme, ya que te vayas, arranca Voy a levantar bandera blanca, no es pa' rendirme, ya que te vayas, arranca Voy a levantar bandera blanca, no es pa' rendirme, ya que te vayas, arranca Voy a levantar bandera blanca, no es pa' rendirme, ya que te vayas, arranca Que rica salsa, go, marina, ya fa' sentimiento y pasión para afirmaciones ¡Gracias!